...por la temperatura de los gases que salen del cohete. Entonces, si uno piensa, bueno, queremos más específico impulso, tenemos que tener más temperatura. Pero, y eso fue lo que me inició en el estudio de los cohetes iónicos, dice uno, bueno, pero llega un momento que la temperatura de los gases va a ser muy alta, y ningún material en la Tierra va a poder sobrevivir. Entonces, uno tiene que estar empezando a pensar en otras o otras soluciones. Sin embargo, mantengamos esa idea en nuestra mente. Queremos un impulso específico muy alto, queremos una temperatura muy alta. Aunque ahora es casi rutinario para los humanos ir a la órbita terrestre, parece que es muy fácil. Ya ni vemos en las noticias cuando dicen que un Space Shuttle fue a la Space Station porque ya estamos tan acostumbrados. sin embargo, el problema tecnológico es tan grande. En el caso del Space Shuttle, todos han visto el tamaño relativo de los tankers del productor. Y dice uno, ¿por qué? En la nave, que yo le llamo el orbitador, este es un avión, es simplemente un avión, pero tiene que ir, como dicen, en la espalda, ¿qué tal? del tanque, del oxidante. ¿Por qué? Porque los cohetes químicos están limitados en la energía que pueden utilizar. La imagen era nada más para dar una idea del tamaño del tanque. Este es un, no voy a pasar mucho tiempo, era más para demostrarles cómo no ha sido posible para nosotros desarrollar un vehículo que salga de la Tierra como un avión y que llegue a la órbita en una etapa. Todos llegamos, cuando ponemos en una imagen la ecuación del cohete, nos encontramos que lo que podemos hacer es el cociente de masa con la tecnología que tenemos ahora es deficiente para podernos proporcionar una etapa al espacio. Sin embargo, esta es una de las tecnologías que continuamos buscando maneras de llegar. La única conclusión es que la energía química continuará siendo la energía que podemos usar para salir de la Tierra porque el agarre gravitacional del campo que la Tierra tiene es tal que necesitamos grande empuje y que no es posible con otra forma de tecnología que tengamos a este momento. Para llegar a la órbita baja necesitamos 9.7 kilómetros por segundo para que la nave pueda llegar. No parece mucho, pero imagínense, 9.7 kilómetros cada segundo. Así que otro de mis proyectos es trabajar en otras maneras de desarrollar sistemas de lanzamiento que no necesitan etapas que no necesitan etapas. Esa sería otra plática también muy interesante que llamo los aviones espaciales. Bueno, para superar la deficiencia de los cohetes químicos, como todos sabemos, tenemos que usar etapas. Y si ustedes se imaginan, todos los sistemas que tenemos de lanzamiento todos son de varias etapas. Ya sea el Space Shuttle, ya sea los Titan, los Delta, los cohetes Delta son los que lanzan típicamente satélites y otros robots que están en el cielo. Seguirán siendo los cohetes químicos los más apropiados para que podamos esperar el agarre gravitacional de la Tierra y proporcionar la velocidad de escape que se necesita, porque si no, nos regresamos. Como decía, es muy importante cuando hablamos de un viaje espacial recordar cómo se mueve en el espacio. Voy otra vez a referirme a la ecuación del cohete porque nos da tanta información en una manera tan compacta y tan simple que incluso niños de primaria podrían entender. si ponemos en la ecuación esta en una forma de determinar lo que digo yo, los caminos en el cielo les podemos decir cuál es la velocidad que un vehículo tiene que avanzar. En esta gráfica tengo, en esta columna, tengo de dónde vamos, a dónde vamos y qué velocidad se necesita para llegar. La primera es de la superficie de la Tierra a la órbita baja. Como decíamos, necesitamos 9.4 kilómetros por segundo. Supongamos que ya estamos en la órbita y ya hemos llegado a la velocidad de escape de la Tierra. Una vez que estamos ahí y queremos ir a Marte entonces la órbita de transferencia a Marte está a 0.6 kilómetros por segundo. ¿Y seguro cómo es posible si Marte está tan lejos? Les voy a explicar en un momento. Y así hago una lista de todas las velocidades, cambios de velocidad que se necesitan. Y en esta manera puedo determinar cuando muchas veces me han preguntado pues, ¿cuándo se va a tardar para ir un viaje a Marte? Y por supuesto la respuesta es, depende. Depende del cohete, depende de las posiciones de la Tierra, de Marte, depende de muchas cosas. Pero, vayamos, y por supuesto, quizá ustedes han oído en las noticias últimamente a una de las visiones de los Estados Unidos que es también mandar a sonar a una esteroide. Ese es uno de los tópicos de más popularidad ahora. Las películas y los libros de ciencia ficción han proveído mucho excitement. Si han visto una película en la que patinadas han podido ir a un objeto como estos, donde decía yo, oh, mis estudiantes no crean que es tan fácil. Un asteroide tiene un campo gravitacional casi no existente. ¿Verdad? Entonces no podemos aterrizar, no podemos llegar como podríamos ir a la luna. Bueno, pero ese es otro tópico. Aquí es una gráfica que tomé del internet porque pensé que estaría más fácil en vez de ver mi tabulación de las velocidades, solamente para darles los valores de la velocidad, el cambio de velocidad que se requiere para una última nave para llegar a los distintos puntos en nuestro vecindario cósmico. Ahora, la respuesta, ¿por qué a veces se requiere un cambio de velocidad tan pequeño? Porque en el espacio no tenemos potencia en todo momento. Si van, puse aquí esta ilustración, digamos, el camino de la Tierra a Marte. Por supuesto, estoy representando solamente una porción de la trayectoria. Para darles la idea esta. ¿Qué? Para salir, oh, perdón. Para salir de la Tierra. Si vemos aquí. Aquí, imagínense que este es el poeta. La primera etapa del viaje sería el lanzamiento vertical y el giro, que se necesita 100% del cohete. Y después, como si usted no ha visto películas de Space Shuttle o de otro cohete, después de que llega a cierta altitud, hay una maniobra de hacer parte antes de que llegue a la órbita proper, ahí se necesita otro 20%. Ah, bien, hay una transferencia a la órbita ecuatorial que se toma entre 5 y 20% del empuje que se necesitó para salir. Ah, luego se desliza a la órbita sin potencia, sin power, como dice, con los motores apagados. ¿Verdad? Bueno, luego hay necesidad de hacer una maniobra para cambiar y alcanzar la órbita interplanetaria que nos llevará a Marte, como dice, ven de aquí de 1 a 10% dependiendo de la nave que usamos, pero de aquí hasta llegar a la intercepción de la órbita de Marte. Puede uno ir, como dicen, en punto muerto. Se necesitará una pequeñísima cantidad de combustible y de empuje para que mantengamos el camino invisible en el espacio interplanetario. Y por supuesto, una vez que llegamos a Marte, se va a necesitar menos potencia. Sin embargo, y esta es otra de las cosas que mucha gente no sabía, que no es como en la Tierra, que una vez que apagamos el motor y ya todo está listo, allá cuando uno quiere llegar a otro planeta, a otra, a una luna, a otro cuerpo en el cielo, pero debemos que tener mucha energía, no es fácil llegar. Si no tenemos energía, nos vamos a perder en el cielo. Hay un número de métodos que se calculan para hacer el viaje a cualquier cuerpo en el cielo. Una de las órbitas que se enseñan en la escuela, como la básica para que pensamos cómo se diseña un camino para una nave, es la que llamamos la órbita de la estrella Hoffman. Como puse aquí, es el método más económico para conseguir pasar de una órbita circular a otra. Es muy económico, pero muy lento. Entonces, es perfecto para misiones en las que queremos enviar una sonda a la espacial, que no nos importa si en vez de tres meses se va a tomar seis meses, ¿verdad? Si la podemos mandar para acá, está bien. Esta es la representación de este tipo de órbita. Si ven, por ejemplo, digamos que vamos a Marte, y es la Tierra aquí, cuando decidimos salir de la Tierra, Marte tiene que estar en cierta posición para interceptar la órbita. Por eso les decía que como científico de cobertura, uno tiene que saber astronomía. Uno no puede decir, bueno, pues hay mando de cobertura, ¿verdad? Y por supuesto, cuando queremos revisarnos, estoy imaginando que es una misión tripulada, tenemos que esperar hasta que Marte y la Tierra estén en cierta posición para que lo hagan. En esta manera, aquí, digamos, ya estamos aquí en Marte, pero tenemos que estar los 458 días. Entonces, esta órbita de transferencia, como les digo, es muy básica. Todos los estudiantes de ingeniería espacial deben de saber, pero no es apropiada para ciertas misiones. Entonces, si ustedes piensan en términos de la pregunta, bueno, ¿cuántos días se va a tomar para ir a Marte? Bueno, si se fuera usando la órbita de transferencia Hoffman, se requeriría 919 días. Gracias. Gracias.